Firma CDH Chihuahua convenio con instancia de la mujer en Saucillo, convoca a Codemna a integrar consejo ciudadano. Mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan violencia cada vez más grave. Defensoría de Costa Rica pelará compromiso con paridad de género. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Me da mucho gusto saludarles en este inicio de semana. Les presento lo más destacado en materia de derecho humanista. En el marco del próximo Día Internacional de la Mujer a celebrarse este 8 de marzo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Instancia Municipal de las Mujeres en Saucillo. El acuerdo fue asignado por el presidente de este organismo, José Luis Armendariz, González, la presidenta municipal de Saucillo, Aide López de Anda y la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Silvia Torres Caballero. Como testigo de honor asistió a la firma el diputado local, Luis Aguilar Lozoya. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Codem, emitió la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación a efecto de contar con representantes de los sectores de mujeres, indígenas, personas adultas mayores, diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes, niñas y niños, periodistas y académicos. La convocatoria está dirigida a las personas físicas o jurídico-colectivas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro y la sociedad en general, que trabajen y hayan demostrado especial interés en la promoción, respeto, protección y defensa de los derechos humanos, la prevención y atención de la discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad. Mujeres, niñas y personas disidentes del género binario que defienden derechos humanos han estado enfrentando una creciente represión y violencia alrededor del mundo. Los estados deben respetar, proteger y cumplir con el derecho de las defensoras a promover los derechos humanos sin discriminación, indicó experto de derechos humanos de la ONU. En el clima político actual, en el que hay un retroceso en los derechos humanos, las mujeres que defienden y promueven derechos son a menudo las primeras en estar bajo ataque, dijo el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores, Michelle Forst, al presentar su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El informe muestra cómo el incremento del discurso misógino, sexista y homofóbico por parte de líderes políticos en los años recientes ha normalizado la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos. En algunos casos, aquellos que actúan a nombre de los estados se han involucrado en ataques directos contra mujeres defensoras y sus familias. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica convocará a los partidos políticos para que asuman el compromiso con la paridad de género en el proceso para el cargo de alcalde o alcaldesa en las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo en el 2020. En criterio de la Defensoría, la resolución emitida recientemente por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha postergado hasta el 2024 la paridad en algunos puestos municipales, bajo la justificación que los partidos políticos requieren tiempo para readecuar sus procesos internos, no refleja democracia paritaria ni compromiso. Vamos a tocar ahora las puertas de los partidos políticos para que Costa Rica siga los avances en materia de paridad de género en participación política, establezcan la normativa a lo interno en aras que se respete la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!